Amigos Amigos Vamos, vamos, mi amor Me gusta mucho tu sabor No, 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 tu corazón Mucho, mucho tu limón Dame de tu fruta Vamos, mi amor Te quiero, puta Te quiero, puta Ay, qué rico, un, dos, tres Sí, te deseo otra vez Pero no, 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 tu corazón Más, más, más de tu limón Querido Dame de tu fruta Ay, tía Dame de tu fruta Vamos, mi amor Te quiero, puta Te quiero, puta Ah, qué rico Entre tus piernas voy a llorar Feliz y triste Feliz y triste voy a estar Feliz y triste voy a estar Feliz y triste voy a estar Más, más, más Por favor Más, más, más Sí, sí, señor Más, más, más Por favor Más, más, más Sí, sí, señor Sí, sí, señor Sí, sí, señor Te quiero, puta Te quiero, puta Te quiero, puta Te quiero, puta Dámelo, dámelo Te quiero, puta Te quiero, puta Te quiero, puta